Miguelito Que el amor Se esta acaba el juego El amor La tiro de tres y le encesto Soy culpable que la negra tenga su cadera en movimiento De nuevo loco muerti El amor tan alto que Tira el hombre para caída desde donde Estamos por encima de la teca y el directo como Al marato que el lomo Caemos a la tarima y la montamos Así que el envidioso ponga a Barking Por que El amor Se esta acaba el juego Los Miguelito salió Hay muchos que tratan de pegar tirándome Pero como yo no hay dos Se esta acaba el juego Los Miguelito salió Hay muchos que tratan de pegar tirándome Pero como yo no hay dos Eso solo resuelve como el estique Pasarán a la historia como el piste Secreto ni monta ni no llegan Ni a pie pero mientras yo sigo Más pegado que un estique Viste Viste pero te la viste Pasé por tu lado a 10 millas Y ni te viste Cuálgalo Y tú no resistes Y tú no resistes Game over Game over Se esta acaba el juego Game over El malo El de la sangre nueva Y por supuesto El nuevo elemento de sangre Nueva music Raeldi Con Miguelito 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 El heredero Hey 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 Miguelito Miguelito Oye Por suyo no lo sabia Ja 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 Gracias por ver el video.